Así que para todos ustedes, con mucho cariño, sabiendo que sepan que les queremos nuestra última canción. El 21 de diciembre de 2012, según el calendario de los indios de Maya, se acabará el mundo, así que se prevé la eliminación total en todas las tiendas de la calle. Ese día, se explotará la montaña en taco, y los hermanos dos se aprovecharán para ofrecer un espectáculo, tiros técnicos y precedentes. Se prevé un ponimiento de piernas, salida de magma al exterior, porque ya se sabe que aquí el que no llora, no magma. Y como dicen en las palmas, cuando las barbas de tu vecino veas que ganan, con las puñas se depilan, no nace, y lo más preocupante es que si se inculpe la profecía, ya no habrá más que alabar. Si las callas son tan lindos como dicen, 2012, el 2012 va a acabar, si esta última canción no se la pierda, si el verdad que el crimen está tan cerca, si todo se va a la mierda, no, no, no habrá con cara más. Voy a decir lo que yo nunca dije, con las ganas yo no te voy a cañear, se nos va a pegar un pelinazo, hay todo lo que quiera y paso, no, ven, te pido pero en este mundo puñetero, no, no, te voy sin vacilar. Si se nos gustan esta noche no lo duden, ni si caras se perjuden, que van a si quedan los queridos y gallos. Los canarios de los deportes pueden salir de las callos. Si el mundo se acaban, yo no me dejo nada, yo canto y pierdo lo que a mí me da la gana. Si el mundo se acaban, yo canto y pierdo lo que a mí me da la gana, yo canto y pierdo lo que a mí me da la gana. Si el mundo se acaban, yo canto y pierdo lo que a mí me da la gana, yo canto y pierdo lo que a mí me da la gana. Si el mundo se acaban, yo canto y pierdo lo que a mí me da la gana. Si el mundo se acaban, yo canto y pierdo lo que a mí me da la gana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!